En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! La Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Arauca será un hecho para la capital araucana. El alcalde de Arauca aseguró que antes que finalice su periodo la dejará funcionando en la capital araucana. La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal para la capital araucana es un hecho por parte de la actual administración municipal. Ya está autorizado a nivel nacional la creación de dicha secretaría. Se va a crear la Oficina de Tránsito y Transporte, a pesar de que he sido perseguido por tratar de ser un alcalde de avanzada, me han colocado quejas en la Procuraduría, manos nefastas que no quieren el desarrollo de nuestra ciudad capital. Le digo a toda la comunidad de Arauca, hombre, el municipio de Arauca es la ciudad capital de nuestro departamento. A nosotros nos miden con los mismos estándares que miden a Bogotá, a Cali, a Barranquilla, a Cartagena, a Bucaramanga, a Cúcuta. Nosotros somos un municipio capital, que eso no se nos olvide nunca. Y la Secretaría de Tránsito y Transporte es una necesidad en el municipio de Arauca. Hombre, si Arauquita hace cuatro o cinco días la aprobaron, la tiene Saravena hace más de veinte años, la tiene Tame. Y nosotros que somos la ciudad capital donde está el mayor número de vehículos, tanto de carros como de motos, entonces no la vamos a tener. Es más, la Oficina de Tránsito y Transporte también tendrá que velar por el río Arauca porque allá hay un transporte bastante importante, tendrá que hacer esa unión con ellos y velar por la movilidad del municipio de Arauca. Para el alcalde de Arauca, Benjamín Chocadagüí, la Oficina de Tránsito y Transporte la dejará funcionando antes que finalice su administración. Como alcalde, si Dios me lo permite y no me meten tantos palos a la rueda, dejaré la Oficina de Tránsito y Transporte Municipal realizada para que el próximo alcalde tenga las competencias plenas, que él sea el responsable de la movilidad y el tránsito en el municipio de Arauca como tiene que ser. El burgomaestre aseguró que con la Secretaría de Tránsito se organizaría más la movilidad de la capital araucana. Se tiene que organizar más porque la policía debe estar es para una cosa, para guardarnos la seguridad, para velar por la vida nuestra y los bienes nuestros. Y yo sé que el municipio de Arauca con unos fiscales de tránsito es capaz. Además, el alcalde debe estar revestido de esa facultad, que sea él quien responda por la movilidad del tránsito y del transporte en su municipio, en su jurisdicción. La próxima semana el alcalde viajará a la ciudad de Bogotá para traer toda la documentación para poner en funcionamiento la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.